Baja la pelota en el círculo central, devuelve Almeida, cabecea, sacando Carvallo, la pelota que tocaron para D'Alessandro, metió para Carvallo, Carvallo que corre por izquierda, piso el área, ahí viene Carvallo, metió al medio, no se tuvo confianza para definir él, de repente, la pelota que era por el sector izquierdo muy bien habilitado por parte de D'Alessandro, la recupera ahora Nacional, se enoja Carreño, la tiene Fernández, Fernández cruzó para campo, puerta del área, la bajó y se metió al medio, vino el centro, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! Terracional Fernández, Leandro Fernández apareció por el segundo palo, había arrancado él mismo la jugada, el cruce para campo, el centro para Fernández, y la definición del argentino de cabeza, abajo a la derecha de Darro Barrena, marca la apertura Nacional, Fernández Nacional 1, Wander 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y al barito hablaba de la aventura de Carreño, es que la jugada la provoca Wander, Camacho traslada en exceso en la mitad de la cancha, demora en soltar la pelota, la termina perdiendo, deja al equipo mal parado, y la contra Nacional fue letal. En tres toques le llegaron al área, fueron de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y por el segundo palo a cobrar una muy buena resolución de Nacional, de una muy buena oportunidad, que le dejó Wander servida en bandeja, y el tricolor está arriba. Segundo gol de Leandro Fernández, otra asistencia de Brian Ocampo, brazos para el delantero argentino, la bronca de Daniel Carreño con la última zona, festeja Nacional, se calienta Wander. Bueno, ahora la estoy mirando, se viene el penal, penal, penal. ¿Cómo están los vecinos? Los agentes del deporte tienen DirecTV, suscribita al 0800 1 839 con 35% con OCAO, recarga tu quick DirecTV prepago desde 240 pesos, exigentes, los estamos esperando. Y hay penal, entonces, se realiza la variante en el bohemio, ¿no? Se va Guzmán Pereira, que llega ahora al banco de suplentes, entra con la número 2, Juan Aguirre, también se viene Alfonso Treza con la número 19 en Nacional, tenían que verlo, ¿no? Aguirre y Treza mirando de reojo, porque todavía no podían entrar a la cancha hasta que el árbitro no terminara de decidir qué hacía con el VAR. Entonces, miraban ahí de reojo, le dan, dale, le dan, dale. Está pronto Treza, y está pronto Nacional para patear un penal, está pronto Bergesio. Bien, la jugada seguramente Nico nos podrá contar después, en la reiteración, lo cierto es que el árbitro ha marcado penal, va a conversar con Garroa Barrena. Alvarito, sí, fue penal, quiere rechazar como con el pecho, pero se la lleva con el brazo la pelota de Guzmán Pereira, está bien cobrado, y además se lo está explicando en el banco de suplentes a su compañero, Guzmán Pereira, lo asume. Bien, arco de la Amsterdam, va a llegar Bergesio, 33 minutos y medio, puede liquidar el partido, arrancará Gonzalo Bergesio, Nacional gana 1 a 0, se mueve de Arroa Barrena en el medio del arco. Pita, le dan González, arranca Bergesio, tiró, gol, 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 de Nacional Bergesio. Para un penal fue un golazo, fuerte arriba contra el ángulo izquierdo, el arquero fue hacia la derecha, y Nacional pasa a ganar 2 a 0 a falta de 11, Nacional a un paso de ganar la Supercopa por segunda vez consecutiva. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un golazo, un golazo en el sentido que, como decía Alvarito, es difícil considerar un penal un golazo, pero le partió el arco, pero fue tremendo. Y la sensación es que a Wander ya le costaba muchísimo en el 0-1, que le costaba muchísimo generarle peligro Nacional. Este segundo gol empieza a cerrar una noche que le dará a Nacional la Supercopa. Y saludos para el capitán de Nacional, para Gonzalo Bergesio. Se realizan las variantes, se viene Maxi Cantera con la 30, se viene Alfonso Treza con la número 19, se va. Ahora, Gonzalo Bergesio en Nacional, cuando también se viene un cambio en Wander, va a entrar Diego Riolfo, ¿no? Pero bueno, Cantera y Alfonso Treza a la cancha en Nacional. Se fue Felipe Carballo y también Gonzalo Bergesio. Están bravos los vecinos, ¿eh? Y amarilla para Daniel Carrera. Está contento. Está bien, está bien. Está contento. Va a levantar la pelota desde la izquierda. El centro que va a tirar Torres al área. Va en busca del descuento, Wander, para decorar. Casi 51. Creo que está en la última. Ahí viene la orden de Leodán González. Algo le dice Carreño. Al jugador de Wander, Leodán Camina. Allí en la media luna, esperando. El centro, insisto. Dos en la barrera. Pelota que va sobre el área. Arriba. Despeja Marichal. Quedó allí nomás. Tocaron por un costado. Pelota para el húngaro. Mal centro otra vez. Abierto y por el segundo palo. La corre Avero. Intenta de taco tocar al medio. Rebota la pelota. La va sacando Nacional cuando el árbitro marca el final del partido. Y Nacional se queda con la Supercopa Uruguaya. Al igual que con el intermedio que le ganó a Wander por penales. Ahora es el turno de la Supercopa. En el arranque de la temporada 2021. El campeón uruguayo gana por segunda vez la Supercopa. Ahora en 90 minutos. Frente a Wander por 2 a 0. Leandro Fernández en la primera parte a los 14. Puso la apertura para el equipo tricolor. Luego a los 34 del segundo tiempo. Vergesio de penal. Un penal que marcó el VAR a Leodán González. Le dieron las cifras definitivas a Nacional. Para quedarse con la Supercopa. Claro ganador el equipo tricolor. 2 a 0 sobre Wander. Fue el relato de Álvaro González Márquez. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Festeja el triunfo con tus millas del programa Volar de Itaú. Tenés tarjetas volar, tenés más gastronomía, moda, libros y mucho más para canjear. Con Volar de Itaú tenés más para elegir. Este equipo ya no es el mismo. Evolucionó y está imparable. Como pasa de los toros con sus nuevas etiquetas. Nueva imagen. Mismo sabor. Gonzalo Delgado. Nos deja su primera impresión del partido de hoy. La primera impresión es que Nacional ganó un partido en el que, si uno toma los 90 minutos, fue superior a su rival. Justificó en el trámite la ventaja. Aprovechó los momentos que tuvo. Y lo terminó redondeando con una solidez mayor que su rival. Y con una ofensiva por momentos intratable. Reabrió el raccord. Su cruzar la curva en la clásica esquina de 8 de octubre. José de Béjar. El raccord. Un amigo de fierro. Un partido cerrado como este necesita de más intensidad. Y si hablamos de intensidad, hablamos de Canarias. Canarias, el mate de mi país. La vuelta. La vuelta. Y mientras los jugadores de Nacional se abrazan y celebran el título, el técnico de Wander, Daniel Carreño, que enfiló para la mitad de la cancha, a donde estaban los árbitros. Le fue a protestar a Leodán González. Le siguió protestando. Se iba y volvía. Se iba y volvía. Le siguió protestando. Manos en los bolsillos. Se iba y volvía. Le va a contestar y dijo, está, me cansaste, Daniel, ¿sabés qué? Expulsado el técnico bohemio. Que después, ¿qué sí? Que lo echaron. Ahí se tranquilizó. Y volvió y saludó a los jugadores de Nacional. Pero estaba muy molesto el técnico de Wander, que recordamos, fue amonestado al cierre del partido por algo que le dijo el juez. Sí. Estaría bueno ver cuál es su molestia. Por lo que me ponían, me pasaba algún amigo, en redes los hinchas de Wander reclaman que, previo a la jugada de la amarilla, digamos, hay un penal de Almeida. Ah, claro. En el área de, que como que ahí empezó el enojo de los hinchas de Wander con el arbitraje de Leodán. Pero da, yo la verdad, sin mi análisis inicial, no hay, puede haber habido algún error, pero no del tamaño para el enojo que tenía Carreño. Estaba sacado con el juez. A tal punto de que, no solo fue, lo expulsaron, siguió la discusión, por un largo rato, exponiéndose además, en un partido que ya estaba sentenciado, a la posibilidad de perderse varios partidos cuando arranca el campeonato, dirigiendo al equipo en la cancha. Exactamente. Entonces, bueno, expulsado el técnico de Wander, mientras los futbolistas de Nacional estaban ahí en la mitad de la cancha, esperando, ¿no?, por la premiación. Ahora le cuento, si quieren, los detalles de cómo va a ser esta premiación, que tiene una particularidad, que es, está previsto que el capitán del campeón salude a cada una de las autoridades presentes con el puño. Qué lindo, qué lindo. Voy a aprovechar este momento que terminó el partido y que llegué al final del partido, para saludar a la doctora Jimena Mesa, que fue la que me hizo el seguimiento a lo largo de todo, el proceso. No quería quemar la jugada antes de terminar los 90, por las dudas. Por las dudas. Está muy bien. Pero un seguimiento capaz, después continuó, porque hay algunos temitas de presión y eso, y ha sido, aparte, un apoyo fundamental para llevar adelante todo el proceso del COVID. El agradecimiento en especial, que además es su esposo, oyente de 3 a 0. Muy bien. Seguramente su seguimiento no llegó a el Amamos el Talento que vamos a ver hoy. Ahí no participó ella del seguimiento. Ella no se hace responsable por ese tipo de cosas. Gracias.